Hola, yo soy Cati, ella es Isila, el 17 de noviembre va a cumplir 3 años. Primero comenzó, cuando la cargaba, comenzaba a llorar, pensábamos que era por el gremito porque es una niña muy engreída, es parte importante de mi familia. Música Esta muñeca es una pudel, un cruce de pudel, tiene un mal congénito, tiene espinamicia, no es Cati. Música Hola, eres feliz, tiene 9 años y hasta que termine, vamos a la tía de ruedas. Música Hacemos docencia en la Universidad Cayetan de Heredia, en un programa de segunda especialización justamente en este rondo. La oftalmología veterinaria es muy interesante, es un campo nuevo, prácticamente acá en el Perú, hay varios colegas que también están incursionando en este campo y estamos trabajando para poder darle una mejor atención al servicio a nuestras mascotas. Música 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 Entonces él está abriendo su terapia, recuperándose, donde le estamos colocando corriente para estimular la musculatura.